En el último siglo, varias especies se han visto empujadas a la extinción, gracias en gran parte a la interferencia humana. La cacería, deforestación de su hábitat y el calentamiento global son algunos de los factores que contribuyeron para que esas especies del reino animal desaparecieran para siempre. Por eso, en esta ocasión te traigo 10 animales que jamás volveremos a ver. Leopardo de Zanzibar Es una de las varias subespecies de leopardo. Estuvo su hogar en el archipiélago de Zanzibar, en Tanzania. Todavía no está claro si es este gran felino está técnicamente extinguido. Hay avistamientos ocasionales no confirmados. Su desaparición se debe gracias a la creencia de que estos animales eran mantenidos por brujas. Por esta razón, los lugareños los cazaron agresivamente. A mediados de los 90, hubo un efímero esfuerzo de conservación, pero esto se consideró poco y demasiado tarde. El guacamayo azul Sí, esa ave azul que aparecía en la película Animada Río se extinguió en su hábitat natural en el año 2000, 11 años antes de que se estrenara el filme cuyo tema central era alertar sobre el peligro de extinción de este guacamayo. Esta especie endémica de Brasil se extinguió en su forma salvaje a causa de la deforestación en su entorno y la cacería masiva para ser comercializadas como aves exóticas por su peculiar belleza. Rinoceronte negro occidental Habitante de África, este animal se extinguió debido a la caza furtiva, que tenía como objetivo obtener su cuerno, el cual se vendía en el mercado negro. Varias organizaciones denunciaron la falta de apoyo para su conservación. Fue declarado extinto en 2011. Tortuga gigante de Pinta La tortuga de la isla de Pinta existía cuando Darwin visitó las Galápagos en 1835. Lamentablemente, un macho llamado Solitario Jorge fue el último ejemplar puro de esta subespecie y falleció en el 2015. Las causas de su extinción fueron las siguientes. En primer lugar, las cabras que los humanos introdujeron en la isla de Pinta y que destruyeron sus hábitats. En segundo lugar, están las ratas que también fueron introducidas por los humanos y que se comían a las tortugas más jóvenes. Y en tercer lugar, están los propios humanos, quienes las mataban y las cazaban por su carne. Vaca marina del mar de Bering La vaca marina de Steller podía llegar a medir 9 metros de largo. Fue perseguida por cazadores por su piel, su grasa y su carne. Fue vista por primera vez a mediados del siglo XVIII, al afrogar el naturalista George Steller en la isla de Bering. La analizó y la dibujó antes de que se extinguieran. AVE POULI Originario de Maui, en Hawái, esta ave, también conocida como trepador negro, no se descubrió hasta la década de 1970. Estas aves habitaban la ladera suroeste del volcán Haleakala. El cambio climático ocasionó que la población desmundillera rápidamente, y en 1997 solo quedaban tres POULI conocidos. Los esfuerzos por emparejar las aves restantes fracasaron y la especie fue declarada formalmente extinta siete años después. CANGURO RAVI PELADO OCCIDENTAL Es una especie extinta de marsupial endémica de Australia Occidental y Central que se extinguió en la década de 1950. Habitaba zonas de bosque abierto y colinas pedregosas. Esta especie se extinguió probablemente por la depredación de zorros y gatos introducidos a su hábitat. La degradación de la misma fue mermando su población hasta que finalmente se extinguieron. COLOBO ROJO El colobo rojo vivía en la frontera de Ghana y costa de Marfil. Tenía la particularidad de no poseer pulgares. Era una criatura amigable, acostumbrada a vivir en grandes grupos en lo alto de las copas de los árboles. Se vio obligada a cambiar su forma de vida cuando el hombre comenzó a cortar su hábitat. A medida que los bosques se redujeron de tamaño, los grupos de colobos rojos se volvieron demasiado pequeños. Este mono de crin roja de tamaño mediano se ha considerado extinto desde principios de la década de 2000. LOBO DE LAS MALVINAS Este lobo se extinguió a finales del siglo XIX y también era conocido como lobo antártico y zorro de las malvinas. Eran nativos de estas islas ubicadas frente a Argentina y estaban bastante aislados del mundo hasta que llegaron los humanos y los cazaron. Y lo hicieron con mucha facilidad porque estos lobos eran muy amigables y se acercaban a ellos. Los científicos creen que estos lobos se alimentaban de pingüinos y otras aves que anidaban el suelo, además de las crías de foca. PATO DE LAS MARIANAS Es un miembro extinto del género anas que habitaba en las islas marianas. No es considerado como una verdadera especie por la UICN ya que se ha demostrado científicamente que se trata de una hibridación de otras especies que pueblan otras zonas del Pacífico. Principalmente su desaparición se debió a la caza furtiva. Su último ejemplar murió en 1981 y fue declarado extinto.